Así es, en efecto, gracias. En febrero de este 2023 se llevó a cabo la primera edición de la Feria del Café Región Chiripó, que tuvo como comunidad organizadora San Juan Norte de Rivas, en el cantón de Pérez Celedón. Y con el objetivo de que esta actividad sea declarada de interés cantonal, es que algunos integrantes de la comisión organizadora se hicieron presentes propiamente al Consejo Municipal de Pérez Celedón con el objetivo de hacer este planteamiento. Bueno, la solicitud fue vista con muy buenos ojos por parte de los regidores quienes manifestaron todo su apoyo. Y es que lo que ellos buscan es que esta actividad sea reconocida. Como tal, el primer objetivo y siempre principal era dar a conocer lo que se da en la región Chiripó, la calidad de café que hay. Tal vez para muchas personas es desconocido que en la microregión Chiripó hay 14 microbeneficios de café, que hay beneficios que ha obtenido hasta el tercer lugar en la tasa de la excelencia a nivel nacional. Entonces, ese era uno de los objetivos más fuertes para resaltar eso, que la gente de acá en Pérez Celedón, porque, y para nadie es un secreto que tal vez la zona de Pérez Celedón sea catalogado tal vez como que tiene café de no tan buena calidad. Pero, en realidad no es así. Podemos competir a nivel nacional con la zona de Los Santos o cualquier otra zona. Hay beneficios en la región que exportan a todas partes del mundo, Europa, Norteamérica, a los Emiratos. Y pues ahí se ha ido creciendo la región y creímos que era una buena vitrina también para que la gente también conociera y se acercara a lo que se da en la región y conociera de ello. La actividad se hace con el objetivo de potenciar la producción del grano en varios puntos específicos para mejorar también la calidad del café, por lo que se convierte en una ventana para productores y otros encadenamientos. Que los jóvenes vean en la actividad cafetalera una oportunidad de crecer, de surgir, porque ya los cafetaleros o los que se han sido primeros, pues ya se los van haciendo viejos, ¿verdad? Y entonces tenemos que incentivar eso, a la inclusión internacional, que vean esa oportunidad de surgir en la actividad también. Y pues luego también desde lógico, pues el desarrollo comural con la actividad, buscar fondos para desarrollar la comunidad. Y también hemos ido trabajando ya en otras razones, queremos con esto no solo hablar de la comunidad, sino de toda la región. Durante la primera edición, el apoyo de diferentes organizaciones fue vital para que se llevara a cabo. Parte de los jóvenes que fuimos parte de la ayuda para sacar adelante lo que fue esta primera edición de la Feria del Café Región Chiripó. Y la otra población que fue fundamental para salir adelante con esta actividad fueron las mujeres. Gracias a sus aportes, a sus tradiciones, a todos esos conocimientos que ellas han ido aprendiendo de generación en generación, ha sido de muchísima ayuda, principalmente en la cocina. Los que nos conocen un poquito sabemos que la comunidad de San Juan Norte se destaca por sus comidas. Entonces las mujeres han sido un pilar fundamental para sacar adelante lo que es esta gran actividad. Igualmente los jóvenes en lo que es aspectos tecnológicos y redes sociales, ahora esto es un boom y yo creo que es lo que más ayuda al salir adelante, a darse a conocer. El aspecto económico es uno de los más importantes por los cuales se realiza esta feria. El fortalecimiento de una cultura, de una identidad cultural de la región, también podemos mencionar el aporte económico que eso genera, ya que gracias a estas ferias pues hay muchas personas que las visitan y eso contribuye en el desarrollo económico de toda la región. Luego también podemos mencionarles el pleno turístico que se desarrolla junto con estas ferias por este mismo tema de la visitación de la gente y el sentido de orgullo de pertenencia que esto genera ya con el paso de los años y el desarrollo de las ferias va generando un sentido de pertenencia también de la región. Esos son algunos aspectos que les puedo mencionar dentro de los aportes que generan las ferias del café. Y es que este comité organizador está trabajando a futuro, no para solo el 2024, sino para los siguientes años también en el tema de capacitaciones y otros aspectos necesarios. Para el año 2024 tenemos el tema para las asesorías cafetaleras. Esto como bien mencionaba mi compañero Diego es de suma importancia ya que con esto podemos llegar a tener mejores calidades de café o mejores prácticas para los cafetaleros, así impulsando un poco a poco lo que sería la región. Seguidamente, para el 2025 tenemos ganas de proponer temas de innovación tecnológica o proponer formas de agilizar lo que sería la producción. Esto mediante ya sea plataformas como personas que saben como en el café o mismas que sean adecuadas como se podría presentar el ejemplo del riego de la plantación o el fumigado mediante drones. Para el 2026 nos planteamos captar compradores internacionales, esto con el fin de que una vez ya ha captado todo lo que sería el café de la región y así promocionarlo altamente y llegar a mucho más público. Esto también con el fin de lograr un comercio más grande y lograr incentivar a más y más personas a cultivar el café y que se pierda el miedo a la producción, como bien decía Diego, cuarté para la entidad cafetalera. Y para bien, el 2027, que ya sería el último año que hemos planteado metas actualmente, sería tema de incentivar el turismo de café en lo que sería la comunidad o misma región. Con la Feria del Café, el sector Chiripo busca promover la actividad no solamente en Rivas, en San Juan Norte, que es la comunidad sede, sino también en otros lugares de la zona. En tres zonas en común, una de ellas sería la comunidad de Cedral de Cajón, otra sería lo que es el distrito de Rivas con sus diversas comunidades y por último se encuentra lo que es la comunidad de San Jerónimo de San Pedro. Bien sabemos que estas tres localizaciones colindan con lo que es la región Chiripo y por ende se encuentran dentro de lo que es el cantón de Pérez Celedón. Estas tres zonas se caracterizan por ser de altura, de tener un clima muy fresco y de producir un café de alta calidad debido a esas características que anteriormente les menciono. Acá es importante descartar cómo los habitantes que se encuentran habitando estas zonas ejercen sus distintos comercios y sus distintas empresas comunitarias, como lo que son algunas cafeterías, artesanías o también lo que son diversas actividades turísticas, donde pueden traer personas de otros lugares, visitantes de otros lugares, donde pueden conocer todo el proceso que se desenvuelve para llevar a cabo lo que es la comercialización y la producción del café como tal. Y como bien lo dice el título, estamos en la cuna de la agricultura. Cabe indicar que la segunda feria del café de región Chiripo será del 22 al 24 de marzo, igualmente también en la comunidad de San Juan Norte de Rivas. Ahora solo queda esperar que el Consejo Municipal de Pérez Celedón tome el acuerdo de declarar esta actividad de interés cantonal. Les habla Carmen Picado Navarro y en cámaras Kevin Serrano. Sigan con más en TV Sur Noticias.